Soy yo a quien, o sea, nunca me la creí. ¿Y no te daba susto como el rollo de un hombre tan mayor, con experiencia, además el jefe? O sea, yo le tenía una admiración. Había mucho juego ahí. Yo tenía una admiración tremenda y que él se fijara en mí era una cosa como que... No me la puedo creer, o sea... O era porque yo me miraba muy, muy, muy para abajo... O porque yo pensaba que un señor con este nombre, con ese talento, además que por donde pasaba, así como la Maite, con sus colores y todo, no había quien no lo mirara. Era el guapo, era el guapo. No pasaba. Oye, pero tú deberías ser el galán de las teleseries y que no sé qué. Mira. Y él se reía. Bueno, pero finalmente enganchamos y terminamos la teleserie y nos casamos así de corta. ¡Guau! ¿Así nomás? Seis meses. Oye, pero qué osada. ¿Sabes por qué me sorprendo? Porque me imagino que tuviste que enfrentar todos los prejuicios de... Está pinchando con el jefe, con el director... No, pero éramos súper piolas. La actriz que acaba de llegar. Lo cachaban. Y fuiste súper osada, dijiste, ¿qué tanto? Seis meses, pompad, y se casaron. Es que, sí, yo... Yo sentí en esos momentos, imagínate, 18 años, recién saliendo al colegio... Una persona que te da la oportunidad, una tremenda oportunidad, como encontrar realmente lo que yo descubrí que me gustaba, que amaba hacer. Y que además, bueno, todo, todo lo que eso conllevaba, o sea, era una cosa maravillosa. ¿No te frenaban los prejuicios? Esto de como, no puedo vincularme con el jefe porque voy a tener resistencia de mis compañeros... No, no. ¿Te dio lo mismo? Me dio exactamente lo mismo. Cuando algo importante te pasa con alguien, independientemente de quien sea o de lo que haga... No sé, cuando te digo, cuando uno no se pone barreras, cuando uno no cierra los ojos y deja pasar las cosas por el lado, sino que realmente te detenís y decís... A ver, algo está pasando aquí, y escuchá ahí, esa voz interior, escuchá ahí tu corazón, pasan esas cosas. ¿Era una imagen paterna también? Yo creo que Oscar representaba muchas cosas en mi vida en ese momento, muchas, muchas. Era mi jefe, era mi papá también un poco, era mi marido, era el padre de mis hijos, era la persona que me había dado la oportunidad de ser alguien en la vida... Y de hacer algo maravilloso, qué fortuna, qué afortunada, qué privilegiada. Y además de recibir un amor, un amor maduro, él ya estaba... él era mayor que yo, un poco mayor que yo, no tanto, tampoco. Sus 20 años... Por ahí, suave. Pero tú decís, el señor, o sea, tú en 18 tenía 38, yo tengo 36, o sea, me estoy diciendo que yo ya estoy en la pitilla, digamos, tan señor no soy, digamos. Te faltan dos años para tomar la decisión. Era un lolo, Rodríguez, era un lolo, estaba empezando. Mira, te faltan dos años para tomar la decisión y para tener familia, ¿o no? Oiga, no. Pero primero tenés que encontrar el amor, lo tení. No me apures. Pero lo tení. Lo tengo. Lo tení. Lo tengo. Bien, bien. Bingo. Qué mal para muchas personas, pero bien. Bravo. Nada de sufrimientos aquí. Gracias, gracias. Amor, amor, queremos puro amor. Oye, pero da la sensación que hay un giro ahí. Hay un giro... ¿Un giro de qué tipo? 360 grados. Porque si tuviste... Primero tuviste la osadía de decir, quiero buscar mi destino a los 16 años. Sí. Y a los 18 te casás ahí. Sí. Y sigues una convención más bien clásica, ¿no? Sí. ¿Por qué se produjo eso? Porque logré una estabilidad, po. O sea, encontré a la persona de la cual yo en ese momento me enamoré. Encontré una estabilidad laboral, familiar, con una persona que en ese momento me apañaba, era mi cómplice, era todo para mí. Aquí me quedo. Aquí me quedo. Y tuve unos hijos maravillosos. Y tuve unos hijos maravillosos.